La gente rechazará lo que no entiende Tírame mienta, sé bien que soy diferente Viajo contra corriente, hago vibrar el ambiente Yo soy locura, padrinura entre las mentes Camino por la calle y me da asco Todo es falso, la evolución quedó en simples fracasos Todo está a la venta, un presidente con retraso Todos tiran basura y fingen sus mediocres lazos El mundo se está yendo a la mierda y tú viendo TV Afuera gente muerta y tú de idiota en tu face El tiempo no regresa, imbécil deja ya tu cel Vive la pinche vida que no encuentra el internet Deja de juzgar a aquel Si te sientes muy verga entonces dime tú eres quien Para juzgar la vida y las cosas que no se ven Religiones baratas que son plata más que fe Avientame a la chota, se nota tu intelecto Cada que juzgas mi ropa Quien dudó de mi vida va a cerrar su pinche boca Un cambio verdadero yo siembro mi propia mota El sistema se equivoca Inexperta es tu actitud Reconozco caras falsas entre tanta multitud Confunden en efecto el defecto con la virtud Si tanta medicina también daña tu salud Fácil cae bajo control, nos abolió la esclavitud Se convirtió en un salario, tus gobernantes son vulgares y carios Eres un código binario, antirevolucionario Mientras más sincero dicen soy inadecuado Y me preguntan por qué soy tan solitario Me salí de la escuela, tengo estudios secundarios Nunca me conecté, te dan tu mano ordinario Edúcate tú mismo, eres la sangre del ovario Bajo tu propia mano un alma que es todo un santuario Cierra la boca y abre los ojos Solo la conciencia atravesará sus cerrojos Amor por la nebuna ya no empaña mis anteojos Grotesco es eronisco, arranco dudas por manojos Arranco dudas por manojos Cierra la boca y abre los ojos Y abre los ojos Cierra la boca 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 y abre los ojos